¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro de un vídeo! ¡Venga, dentro de un vídeo! Voy a leeros la actualización, la futura actualización, se podría decir, que va a llegar aquí a Pokémon GO y luego ya vamos a debatir o voy a, no sé, voy a deciros lo que yo pienso. Me gustaría también saber lo que vosotros pensáis, pero bueno, como os estaba diciendo, todo a su tiempo. Entonces, dice, 21 de mayo de 2018, formas de Alola de Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kanto llegarán a Pokémon GO. Bueno, para quien no sepa qué es Alola, es básicamente, pertenece al juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, si no me equivoco, dado que no lo he jugado. Y si no me equivoco también pertenecería a la Nintendo DS, ¿vale? Entonces, esto no es que sea muy relevante, pero por si alguien tiene alguna duda y tal, pues que lo sepáis. Y si me he equivocado, pues ahí está Google, ¿no? Que ahí pues también se equivoca, ¿no? Todo hay que decirlo. Entonces, como os estaba diciendo, al parecer van a llegar aquí a Pokémon GO. Entonces, dice lo siguiente, vienen días tropicales, sea tu pronóstico del tiempo, lluvia o sol, estamos de celebración en todo el mundo con algunos Pokémon, especialmente de la región tropical de Alola en Pokémon GO. Prepárate para encontrarte con algunos de los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Kanto. Madre mía, qué fastidiado que estoy de voz, ¿eh? Dice, ahora en sus formas de Alola. Estas variantes únicas se vieron por primera vez en los videojuegos Pokémon Sol, mira, ni que lo hubiera leído anteriormente. Seguiréis Pokémon Luna y llegarán a Pokémon GO en las próximas semanas. Estate pendiente de las noticias relacionadas con este emocionante cambio y no te olvides de decírselo a tus amigos. Recuerda estar alerta a tus alrededores mientras disfrutas explorando atentamente el equipo de Pokémon GO. Bien, las formas serían estas que estáis viendo aquí en pantalla, Pokémon de primera generación, en su forma Alola. La verdad es que está bastante guapo porque, no sé, son como si tuviéramos otra generación, ¿no? De hecho, mola, mola en este tipo de añadidos aquí en el juego. Pues está muy bien porque básicamente a estas alturas prácticamente, si no todos, la gran mayoría tendríamos actualmente la Pokédex completa, ¿no? A lo mejor se nos escapa algún que otro y a lo mejor a lo que nos dedicamos actualmente es en seguir buscando nuestros 100% IV de dichos Pokémon, ¿no? No sé, buscando también de aumentar nuestros polvos estelares para cuando venga algún que otro Pokémon así delicious, pues poderlo evolucionar y darle máximo poder. Lo cual ya sabéis que los polvos estelares, al igual que los caramelos, son sumamente importantes. Y por otra parte, pues deciros que estos Pokémon, pues van a venir con nuevos movimientos, ¿sí? Hay nuevos movimientos, dados que como habéis podido ver en pantalla, hay Pokémon actualmente que serían de primera generación de tipo fuego y aquí los podremos encontrar de tipo hielo, ¿no? Entonces, como os estaba diciendo, esto está a punto de llegar a Pokémon GO. No se sabe si hoy, si mañana, si la semana que viene. Lo único que se sabe es que cuando Pokémon GO, Niantic, que está anunciando algo de tal tipo, quiere decir que se avecinan en las próximas horas. Así que sin más, familia, como siempre, dejadme cualquier cosita por los comentarios. Me gustaría mucho que me dijierais también, eh, Daxer, quiero capturar a este Pokémon porque es el que me mola. Así que sin más, creo que ya me voy despidiendo, voy a descansar la voz. Que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!